¿Quién eres? Tu puta madre Pero bueno Echa una carta, ¿y qué? No, echa una carta de colorines el 5 de enero, piensa ¿Qué me quieres decir? ¿Que Robert no sabe que los reyes son los padres? Bingo ¿Qué? J particular la cara ¡Hay un guacadito! Cuando te vaya, sktero La música ¡ija una gaza!